... 20 minutos pasan de las 22 horas, estamos aquí en este lunes de carnaval en la ciudad de la costa, departamento de Canelones, la República Oriental de Uruguay, llevándoles a ustedes a través de la pantalla de BTV+, la nueva edición de Las Llamadas de la Costa, con la sutil y hermosa y bella compañía de Jessy López. ¡Ay, muy amable! Muchas gracias. Y ya tenemos en pantalla, mi querido amigo Nelson Burgos, a la comparsa... ¿Qué nombre es raro que les ponen? Calumquembe. Calumquembe. Ahí va. Calumquembe. Desde las piedras. Desde las piedras se oyen rugir tambores y esta comparsa viene con un despliegue escénico maravilloso. Sus colores los tenemos ahí en pantalla. ¿Usted sabe lo que me llama mucho la atención? Que las comparsas ya no utilizan los colores que llevan las banderas. Por ejemplo, los colores de Calumquembe son blanco, amarillo, verde y azul. Pero si nos enfocamos en el vestuario del cuerpo de baile, por ejemplo, tenemos naranjas, obviamente los colores propios de la comparsa, pero se incorporan otros colores también, verde y agua. Así que... Me gusta, me gusta. Se va mezclando, ¿no? Exacto. Calumquembe que tiene además la idea de las pársulas de la avenida, un homenaje a los pregoneros coloniales, ¿eh? Pregoneros coloniales. Es el homenaje que pretenden. El tambor dicen que acapara los sentidos. Hace vibrar, hace viajar. Su llamado se impone al tiempo, el color, la piel, las distancias. Es el tambor que perdura y el ritmo del candomber sigue recorriendo las venas del pueblo. Figuras conocidas. ¿Se ve o juega así? Y justamente hablando de tambores, el jefe de cuerda es Mauricio Toledo. Así tienen en pantalla las Isabel a Placeres, una de sus vedettes. Exacto. Le cuento su vedette, la otra vedette. Sí. Es Sueli Valtes. El bailarín es Matías Bermúdez. El escobero lo teníamos en pantalla. Ex compañero de mi morena, Rubén Machado. Miren ustedes. La Luguinquepeque, además del pirón y la de Flores, es el jueves pasado. Exacto. Y ya la tenemos acá, ¿eh? Se nos viene. Porque hace años que venimos a este desfile, y estuvimos en el concepto, el progreso que han tenido las llamadas, y todas las comparsas vienen ya con un nivel realmente estético importante. Realmente se ve reflejado en esta comparsa todo lo que es el esfuerzo en lo que es tema vestuario, por ejemplo. Estamos muy bien ataviados a la comparsa. Siempre lo sentimos. Tenemos en cuenta, tengamos en cuenta, la cantidad de rifas, beneficios, salir por, por qué no, a solicitarle a algunos comercios del barrio, esfuerzos personales, todo para lograr un buen vestuario, todo para lograr un buen espectáculo sobre la avenida. Eso siempre, siempre. Y a algún vecino siempre te da la mano. Nos metemos en la cuerda de Calumquembe, desde las piedras. ¡Gracias! 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 Me encantó Calu Kempe, quiero decir. Yo le quiero decir que la cuerda, hasta ahora, es la que más me gusta. Es espectacular la puerta en escena de la gente de Calu Kempe. Impresionante. Es una de delicias. Como todas. Hay comparsas que, a veces, dejan de la huella. Se destacan por alguna cosa o por otra más que la otra. Bueno, esta, esta es la cuerda de tambores. Y una puesta en escena fantástica. Exacto. Le propongo una nueva pausa, Jessy. En la vuelta de la misma seguiremos compartiendo mucho más llamadas de la costa. Porque se viene Cantón de Arena. Gracias por ver el video.